Fue el lugar escogido para su retiro por los monarcas Francisco de Asís de Borbón y Alfonso XII en el siglo XIX. Este es el motivo por el que ahora Patrimonio Nacional ha decidido mostrar a través de un renovado proyecto museístico cómo era la vida cotidiana en Palacio. Enseñamos el montaplatos, enseñamos los calentadores de los platos, enseñamos las bandejas en las que se servían y hasta enseñamos los llamadores de cada una de las estancias por las que el servicio era reclamado a cada una de las salas habitadas por los reyes. Se recupera el salón de guardia, las estancias de servicio al comedor, la sala del billar y en especial el oratorio. Se han colocado todos los cuadros en el orden evangélico que era el orden que hemos podido ver a través de las fotografías, el orden en que estuvo colocado en tiempos de Francisco de Asís. 448 piezas regresan a su enclave original procedentes de otros reales sitios. Con ellas los fondos expuestos de cuadros, mobiliario, textiles y artes decorativas pasan a superar el millar de obras. Dos elementos muy importantes que no han variado. Han variado de ubicación pero no de estado de conservación. Toda la colección de cortinajes decimonónicos que es probablemente la más importante de Europa, que no se conservan prácticamente porque son piezas que se deterioran mucho en otros palacios europeos y la rica colección de papeles pintados del XIX. Por tan solo cuatro euros podremos adentrarnos en este recorrido por la vida en palacio en el siglo XIX.